Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft y pues estoy aquí en la serie Ajá, sí, en la construcción de mi casa, de mi casa, de mi casa para la presentación de los mods Bueno, lo que quiero hacer yo ahora mismo es algo que me están pidiendo en los comentarios Y era que visite la aldea y vea si es que había una casa herrera y que cosas me podía, o que cosas podía encontrar yo en la casa herrera Así que eso es lo que voy a hacer ahora mismo, así que me llevo por aquí mis cosas Mis, ¿cómo se llama esto? Chucherías, no, mis cachivaches, no, mis chivas, como se dice en Perú Me llevo mis chivas, mis cosas y pues voy a ir hacia la aldea para ver qué es lo que trae, ¿no? Porque no hemos visitado la aldea y estaba pendiente, así que viene bien visitarla ahora mismo Algo que me estaban diciendo también era si es que podíamos, o podía yo, colocar una especie de muro en la casa que vaya a ser Donde estén los nombres de los suscriptores más activos del canal, o sea, de aquellos que me siguen por Twitter, por Facebook Y que me siguen, bueno, en Facebook no soy muy activo, pero voy a intentar serlo Y los que me siguen también, pues, en YouTube, ¿no? Diariamente Mira, voy a matar un par de vacas porque por ahí ya veo vacas y es que tengo mucha hambre Aunque en la aldea sé que voy a conseguir comida, ya sabes que los aldeanos tienen muchos recursos Así que estaría bien visitarlos Eh, veamos, ¿dónde estaba la aldea? No me acuerdo La verdad, ¿para qué les voy a mentir? No me acuerdo y ya está Creo que está por allá Eh, ahí hay una señal y creo que me indica por allá, no lo sé Pero bueno, lo encontraré, supongo Eh, yo creo que sí A ver Eh, aldea, aldea debe ser por allá Por detrás de esta montaña podría ser Mira, me subo a la montaña Y veo mejor Eh, no recuerdo bien, pero estaba cerca Cerca de mí, yo no me moví mucho No estaba yo tan lejos, eso lo sé Así que, eh, yo considero de que debe estar por aquí cerca Por aquí, muy, pero muy cerca Eh, si hace de noche, por suerte tengo mi cama Eh, puedo dormir en cualquier parte, eso lo sé No hay ningún problema Entonces, la aldea debería estar por acá detrás, ¿no? Porque no entramos nosotros al desierto, eso es verdad La aldea, aldeita, por favor, aparece ¿Dónde está la aldea, señores y señoras? Me he perdido Ah, la aldea debe estar por allá Por allá, mira, voy a dormir ya por aquí Eh, no me gusta dormir así en intemperie Pero lo voy a hacer, miren, este árbol que está bonito Mira, justo aquí Dormimos de una buena vez Para que no aparezcan los enemigos Y vayan a matar a los aldeanos Porque yo miedo no le tengo a los esqueletos Mucho menos a los zombies La verdad Pero Es bueno dormir por el bien de la aldea Para que no se destruyan, ¿no? Eh, un creeper Lo mataría Pero creo de que no No soy muy bueno matando creepers Aunque estaría bueno practicar también Así que venga, creeper Vamos a ver No explotes, por favor Toma creeper Ahí es la distancia correcta Muy bien Toma creeper Ahí es la distancia correcta Muy bien Toma creeper Uno más Uno, no, no, no explotes Pum Y muerto creeper ¿No seré yo el mejor cazador de creeper? La verdad, no ¿Para qué le voy a mentir? Estoy cerca de la aldea Sé que está por allá No me puedo equivocar Yo Pues me oriento muy bien A donde vaya, la verdad Eh, bueno No tanto que digamos Me acabo de perder La aldea tiene que estar por aquí cerca Yo sé, lo sé Lo huelo Huelo a aldianitos Ah, huelo zombies también Pero bueno Eh Medio desorientado Ahí está la aldea Lo encontré No sé si sea la que La que yo conozco Sí, sí Creo que sí Porque yo iba a ser mi casa allá Recuerdo Ah, ah Pues sí Eh, bueno Bueno, entonces ahí sería la aldea Y eh Vamos a ver la casa herrera Eh Que trae pues esta hermosa aldea Eh Pues Digamos que Si no hay una casa herrera Pues no hay cofre Y si Mira que hay ovejas Y viene bien Porque viene Hay bastantes ovejas Bueno Matamos entonces un par de ovejas Porque necesito comer Una ovejita Lo siento mucho Pero es la ley de la vida ¿No? Siempre el más grande Se come a lo más pequeño Aunque no siempre ¿No? Porque Nosotros nos comemos a la vaca Y la vaca es más grande Que el ser humano Creo yo No lo sé Al menos pues que Que sea muy alto ¿No? Yo soy un poco bajito Les diré Mido unos 70 Más o menos Así que soy chatito Bajito Pero bueno Sí, curiosamente Ah, no, no, no Es que curiosamente Eh Las novias que he tenido Son altas Bueno, ahora Ahora Mi novia es bajita Es la primera vez Pero bueno Eh Sí Yo a pesar de ser bajito Casi mis novias Han sido altas De mi tamaño a más Pero bueno No porque me gusten Las altas y cosas así O sea, no Simplemente ha pasado Y ya está Voy a sacar alimento Antes de buscar la casa herrera Es que sí No es que yo Diga que me gusta Un tipo de chica O sea, digamos que Me gusten las chicas altas No, no, no Simplemente se dio Y ya está Ahora mi enamorada Es bajita Sí, sí Sí, sí Cosas de la vida Así es Yo soy bajito también Mido unos 70 Así que no hay problema Por allí Al lado de ella Me siento alto Oye, este Aquí está la casa herrera Genial Y pero antes Quiero yo alimento Chicos A ver Discúlpeme Señores aldeanos Pero necesito alimento Así que Quito Y siembro Ustedes están gorditos Aunque yo también En la vida real Estoy un poco llenito Bueno, la verdad Estoy gordito Es que Es que Se me ha dado por comer mucho Además compro Sentado en la computadora Pues engordado No No hago deporte No hago nada Ya no juego fútbol Bueno Pero mira Me he matriculado en el gimnasio Y no estoy yendo ¿Por qué? No lo sé O sea, no estoy yendo Y ya está Pero voy a ir Porque ya pagué por seis meses Bueno, lo tengo pagado hasta diciembre Creo que eran como ocho meses El El ofertón La oferta Así que está pagado Así que Mira, hay papa también Así que voy a ir Voy a ir yo Al gimnasio Sí o sí Tengo que ir Me hace falta, ¿verdad? La verdad que sí Esto por acá Señor Zombie No me vaya a hacer daño Voy a entrar por aquí En mi cocina No creo que me alcance El señor zombie ¿No? No O sí No Bueno Voy a cocinar un poco De carne Vendría bien ¿Y dónde está ese señor zombie? No lo veo el señor zombie Está haciendo ruido Pero no lo veo A ver Quitamos esto Y también me puedo hacer panes Lo hago ahora mismo Y pues bueno Ya saben que yo voy a vivir Por aquí cerca Así que tendría que buscar Un lugar Cómodo ¿No? Un lugar Para poder hacer mi casa Me gustaría una parte alta Podría ser por esa montaña Vendría bien Voy a comer un poco de pan Pan con carne Mira, pan con carne Qué rico Pan con bistec A ver Un poco de pan por aquí Un poco más de Bueno, dije pan Pero comí carne Y a ver Corderito Me encanta la carne Oye, a ver Déjame los comentarios ¿Qué carne le gusta más? A mí me gusta la carne de cordero Es la carne que más me gusta Habrán chicos que le gusta De repente carne No sé De cuir De conejo Y cosas así Podría ser De hecho yo estaba hablando Con un venezolano Hace unos días Y me decía Que en Venezuela Se comía carne de conejo Y que era muy rico Yo aún no lo he probado Pero Es cosa de probar ¿No? A lo mejor sale más rico Que el cordero Aquí está la casa herrera Siempre que tengan una aldea Busquen la casa herrera No busquen aquí en el pozo Mira, el pozo de los deseos Una monedita Bueno, tiramos uno de hierro Así es Mi deseo Ahí está Vamos a pedir un deseo Y yo deseo que Bueno, el deseo es mental Así que no les voy a decir Ahí está mi deseo Y ya está No les voy a contar Que pedí Porque eso es Muy personal Así que ahora mismo Como les decía Tienen que buscar una casa herrera En una aldea Así como esta Y dentro de la casa herrera Van a encontrar un cofre Aquí está el cofre Mira, necesito iluminación Porque si no, no van a ver YouTube oscurece los vídeos Ahí está Y abrimos el cofre Y Tatantatán Pum Ajá Bueno, yo esperaba diamantes La verdad Esperaba Un cofre lleno de diamantes Que de hecho Hay aldeas Que tienen diamantes Es verdad Yo sé que Ustedes Que son Minecraftianos Les ha tocado diamantes En un cofre de la aldea A mí sí me ha tocado una vez Dos diamantes Bueno, esta vez obsidiana Pantalones Y algo de hierro Pero bueno No he tenido tanta suerte Pero sé que Muchos de ustedes Sí, tienen más suerte que yo Ajá ¿Qué es lo mejor que han encontrado? A ver Dejadme en los comentarios también Que yo leo toditos De verdad que leo Sí Y a lo que más me gusta Obviamente le doy corazoncitos Y al que necesita ayuda Pues le respondo Eh, algo más que puede haber por aquí Suele haber bibliotecas también En la casa del librero Vamos a ver Sí, señor Discúlpame Que Que hay entrado sin tocar Pero bueno Son malos modales Lo sé Pero bueno Discúlpame, señor Tú también Son malos Ah, zanahorias Perfecto Viene bien zanahorias De hecho Por ahí había pisado yo Unos cultivos Que tengo que arreglar Ahora mismo Eh, sí Ahora lo arreglo De verdad No quiero dejar Eh, mala impresión mía En la aldea No sé si sembrar zanahorias Bueno, le dejo zanahorias Y ya está Quiero zanahorias Pues le dejo zanahorias Y aquí más zanahorias Así que también Debo sembrar zanahorias Lo sé Eh, esto por aquí Esto acá Esto me hace recordar algo Chicos Eh, yo cuando tenía Ocho años Más o menos Sí, ocho Yo tenía Eso No sé Pero siempre he sido yo Un comerciante O algo así No sé Es que es raro Porque yo de los ocho años Eh, yo ya estaba pensando En mi empresa Y en trabajar Y en todo eso Chicos De verdad Les soy muy sincero Sí, sí, sí Eh, recuerdo que Al lado de mi casa Bueno, no al lado de mi casa Pero muy cerca de mi casa A unas cuantas cuadras Eh, había un lugar de cultivo Y yo este Me metía a ese lugar Con mis amigos Y sacábamos zanahorias Y esas zanahorias Yo las llevaba a vender a un mercado Mi mamá se enteró Y me pegó Es que mi mamá Eh, bueno No me había enseñado eso Mi mamá era que Plan de que yo estudiara ¿No? O sea, estudia, estudia, estudia Sin embargo, su hijo decía Mamá, voy a hacer la tarea Y si va a sacar los cultivos De ese lugar Que era un lugar grande Que era Un lugar que vendía por mayor Eh, zanahorias O, o, también Diferentes tubérculos Y, pues Yo iba Sacaba Y los vendía En un mercado grande Que estaba también A unas cuantas de mi casa Mira todo ese recorrido Que yo hacía, eh Porque no estaba tan cerca Tan cerca Estaba algo lejos Pero yo me iba Yo me iba a vender Zanahorias Les digo La verdad También he vendido culantos O sea, les soy sincero Hasta que mi mamá se enteró Y me castigó muy duro Porque me dijo Que cómo podía irme hasta allá Cómo podía hacer eso Y... Bueno, la verdad Me dijo Qué vergüenza Qué vergüenza Que mi hijo esté vendiendo Así en los mercados Bueno, la verdad Yo no le veo nada de vergüenza No lo veo así Me gustaba lo que hacía La verdad La pasé muy bonito Vendiendo cosas con mi amigo Risas y risas Es que era bonito Andar con tu... Con la mano así De culantro No es algo que yo esté aconsejándoles Por si acaso Yo no le estoy contando mi vida Que yo vendía así cosas Inclusive vendí este... Especerías Me compré una caja de especerías Y empecé a vender en el mercado Y es que yo tenía eso Eso de vender O sea, no sé De trabajar De tener dinero Y bueno Mi mamá se molestó conmigo Me castigó Y me prohibió salir a la calle Inclusive ya me echaba la llave Me echaba llave a la casa Cuando se iba Pues bueno Es que no sé Yo era así de pequeño ¿Qué le voy a hacer? La verdad Bueno Ya salió muy bien Con alimentos y todo Hemos visto que la aldea Pues tiene Un cofre No tan bueno Me ha tocado mejores aldeas La verdad Y pues ahora mismo tocaría Pues mira Yo ahora mismo voy a vivir Por aquí mientras Porque se va a hacer de noche Y no quiero que nada más Lo me pase Aquí estaría bien Ahí no tiene puerta Aquí mira Aquí voy a colocar mi cama Eh... ¿Dónde está mi... Hmm... No sé dónde lo he dejado Bueno En algún lugar Ahí está Mira justo aquí al frente Bueno chicos A ver Eh... La casa la voy a construir Ya a partir de ahora Más bien Eh... Ahora que amanezca Porque ya va a ser de noche Mira se hace de noche Eh... Voy a empezar a talar árboles Los que estén por aquí cerca Voy a talarlos Para poder Para empezar a hacer Lo que sería mi futura casa Porque ya debo avanzar Porque ya debo avanzar con eso Y luego seguir explorando Pues más cavernas Porque recuerden que por ahí Había encontrado una caverna Súper grande Y posiblemente Por ahí encuentre diamantes Y demás Así que bueno Yo dejo aquí el video Del día de hoy A ver si me estoy Encerrando allí Yo dejo aquí el video Del día de hoy En plena lluvia Y señor No me empuje Eh... Bueno chicos Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y... ¡Bye!